Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy estoy muy emocionado, muy emocionado, se me nota hasta en la voz, que por fin voy a tocar una película histórica en el canal, entre comillas, porque esta película, que se llama Sanada Ten Braves, dirigida por Yuhukiko Tsutsumi, iconizada por Nazomi Makino y Tsetsuya Suzuki, está basado en una novela de Sanada Sandaiki del periodo Edo. Posteriormente a esa novela, un tal Chachukusawa Bunko hizo Sarutobi Sasuke y Sanada Ten Braves. Pero no os confundáis, porque esas dos últimas novelas de Bunko no es en lo que está basada la película, sino que está basada en la novela de Sanada Sandaiki. La novela de Sanada Sandaiki es muy interesante. Por desgracia solamente yo no la he encontrado traducida al español, está creo que en inglés, la podéis encontrar seguramente por Amazon o por algún otro lado. y esta novela lo que cuenta es la vida de Sanada Yukimura y al mismo tiempo cuenta la novela del padre de Yukimura, de Sanada Yukimura y del hijo que va a aparecer aquí en la película, del hijo de Yukimura que es Daisuke, Daisuke Sanada. Dicho esto, la película está muy bien rodada y nos propone un reto ficcional e histórico. Y ahí se basa su poder, ese poder de atraer al espectador, de querer verla, de querer disfrutarla y de pasar unas dos horas y trece minutos en perfecta armonía contigo mismo, porque te lo vas a pasar muy bien, vas a sufrir, vas a tener rabia, vas a reírte y sobre todo vas a ver buenas escenas de acción, aunque la película tal vez peque un poco de tópicos en comparación, en comparación con películas históricas más, más, digamos, pegadas al hecho que no es ficción, sino a la realidad histórica a la cual pertenece. Sobre todo porque se está tratando un tema muy importante dentro de la película, que el tema más importante es el asedio del castillo de Osaka. El asedio del castillo de Osaka, os lo voy a decir así brevemente, porque si no, porque es muy largo de contar. El asedio del castillo de Osaka es el último peldaño que le quedaba a Tokugawa para hacerse realmente con el control del país. Antes no había podido hacerlo porque todavía quedaba un hijo de Hideyoshi. Hideyoshi, que era del canto Toyomi, era el anterior mandamás de Japón. Es decir, no llegó a ser Shogun, sino que fue un regente imperial. ¿Por qué? Debido a que no... debido a... bueno, lo voy a decir claramente, porque si no me voy a trabar. Era regente imperial y no pudo ser Shogun por el simple hecho de que era de clase baja. Por eso nunca se habla de Hideyoshi como Shogun, sino como regente imperial, o como su nombre en japonés, como Taiko. Y por eso Tokugawa fue, digamos, el Shogun más conocido. Pero ojo, antes de Tokugawa hubo dos Shogunes anteriores, hubo Shogunatos anteriores, no fue el primer Shogunato. Pero bueno, eso sí, eso es más de otros temas. Y cuando veamos películas de esos anteriores Shogunatos, pues os hablaré de ellos. Y os tiré nombres y fechas y de todo. ¿Qué es lo que se va a centrar la película? Pues se centra, como os digo, en el asedio del castillo de Osaka. Y simplemente es, después de haber... de la famosa batalla de Sikigahara, que no definió la guerra, la decantó más bien, porque hubo muchas batallas previas a la de Sikigahara, porque para ser reales Tokugawa se aprovechó de Hideyoshi y de Nobunaga. Siempre está el refrán que dice todo el mundo que es, Nobunaga puso la semilla, Hideyoshi la cultivó y Tokugawa se la comió. Es decir, Tokugawa se aprovechó de los demás y al final es el que se llevó la victoria en ese periodo que se llama el Sengoku Hidai, que es el tiempo de los territorios en guerra o de los daimios en guerra, o como queréis ya... o los estados en guerra, como lo queréis llamar. La película en sí está protagonizada por los siguientes gente. Permitidme que... que voy a ver que lo lea bien, ¿eh? Masaya Kato, que va a ser Sanada Yokimura, Ken Matsushida, que va a hacer el papel de Hieyasu, Shinobu Otaki, que va a hacer el papel de la madre del hijo de Hideyori, Yodouono, Nakamura Kankuro, que va a ser Sasuke, Tori Matsuzaka, que va a ser Saizo, y Yuko Oshima, que va a ser de Hotaru. Estos personajes, estos actores, hacen un papel genial, brutal, son unas actuaciones muy buenas, pero el problema está en que no te acaban de llenar, son los principales, digamos, pero no acaban de llenar el personaje... Sasuke y Saizo, es decir, Kakamura y Matsuzaka hacen dos muy buenos papeles como de antagonistas, porque en realidad estos dos personajes eran de clanes ninjas distintos. Ojo, los Sanada Tembrace son todos ninjas, no son samuráis al uso. Entonces, esta gente, ojo, que ninguno... Están basados en personajes reales, solamente Kankuro y Matsuzaka, y alguno más, pero el resto son personajes creados para la novela, o sea, son en parte ficticios y en parte reales. A día de hoy aún se discute quiénes son los reales y cuáles son los ficticios, incluso en algunos momentos se dice que cambian de género según las versiones en las que se haya hecho. En algunos un papel es una mujer, en otros es un nombre, etc. Pero bueno, las actuaciones de Kankuro y Matsuzaka son muy buenas, tienen su antagonismo, uno es más serio, el otro es más... que es más de la broma, o sea... son personajes antagónicos, por decirlo de alguna manera. Se le quiere dar a Yukimura un papel, digamos, Sanada Yukimura, que es un personaje que es el samurái más respetado de todo Japón, ojo al dato, olvidados de Nobunagas y demás, el más respetado es Sanada Yukimura, porque era un señor, porque era un as dentro de la guerra, era un estratega brutal, y sobre todo era respetuoso con los demás, incluso hasta con los rivales. Era un personaje increíble, y de hecho por su bravura, pues es recordado hoy como un icono japonés, una leyenda, y el más respetado de los samuráis. Sin embargo, aquí el papel que le dan es el papel de alguien que es todo lo contrario al personaje real, que es un cobarde, que se le considera un fraude, que no tiene buenas ideas, que está siempre callado, que no tiene la iniciativa, que parece que ni siquiera sepa luchar, y es un papel un tanto feo, un tanto feo, y solamente al final de la película sale el verdadero Sanada, pero no por voluntad propia, sino porque el resto le obliga, o sea, los tembres, es como si le dieran ese valor, cuando realmente el personaje histórico tenía ya ese valor de por sí. ¿Qué es? Vamos a destacar, aparte de esto, pues el papel de Shinu Otaque, o sea, Yodou Ono, es muy bueno, pero Yodou Ono también tiene otro problema. El papel de Yodou Ono fue un personaje increíble, tiene una historia increíble, es la mujer de Hideyoshi, y tiene un papel acojonantemente bueno dentro de la historia real. Aquí se la ha querido pintar como una traidora que negoció directamente con el rival, que era Tokugawa, pero no es del todo cierto. Realmente lo que pasó es que fue la hermana menor de Yodou Ono la que negoció y le pasó, negociaron con ella y luego informó tanto al hijo de Hideyoshi, o sea, Hideyori, como a Yodou Ono. He tenido en cuenta que Taiko, o sea, Hideyoshi, murió en 1598, y aquí estamos hablando que esta batalla en la sede del castillo de Osaka es entre 1614 y 1615. Por tanto, ya ha pasado un tiempo porque cuando murió Hideyoshi, o sea, Hideyoshi, este Taiko, para que no nos liemos, pues, este personaje tenía 5 años, Hideyoshi, mientras que Hideyoshi pues ya había muerto. Cuando murió Hideyoshi, Hideyoshi, su hijo, tenía 5 años. Entonces, en 1614 es cuando él ya empieza a tener su conciencia y es realmente el jefe del canto Toyomi, pero realmente el que estaba controlando allá el país era Tokugawa. Pero bueno, no nos desviemos del tema. El papel, como os digo, de Yodou Ono pues es un papel un tanto que lo han querido ridiculizar, igual que al de Sanada, como incluso hasta el de Ieyasu. Yo estoy cansado de ver en muchas películas que a Ieyasu lo cogen como alguien sin valor, cobarde. En muchas películas y en muchos relatos se le pinta como el malo del de estos. Sin embargo, fue el más inteligente. Era un bravo guerrero, un gran estratega, un gran diplomático y también un gran mentiroso. Y un bombivante. Le encantaba comer, beber, todo. Sobre todo le encantaban las mujeres, todo. Era como digamos un viejo verde, pero un personaje que no te podías descuidar un momento porque te dejaba en ridículo y se comía él todo. Lo hacía él todo y se quedaba él con el papel de protagonista que es como sucedió realmente. Y aquí se le vuelve a dar el papel, sobre todo en las escenas finales, como el cobarde que no quiere luchar, etcétera, aunque tiene un pequeño amago que sí que quiere luchar. Pero del final no os puedo comentar nada porque es una secuencia bastante épica, pero no os la voy a comentar porque si no le vamos a quitar gracia al asunto. Lo único que os puedo decir es que Daisuke es un personaje, el hijo de Sanada, de Sanada Yukimura, que tiene una importancia vital dentro de esa batalla, pero no como la cuentan aquí. No como lo cuentan aquí. Sobre todo en los minutos finales. Por tanto, os pido que si queréis averiguar más cosas, pues busquéis por la red. Sobre todo, no tanto en la Wikipedia, sino buscaros en sitios especializados y sobre todo en inglés porque lo vais a poder encontrar mucho mejor. Y también, pues en libros. Y hay muchos libros que luego, pues a lo mejor os puedo decir al final del video. Sobre todo, os voy a recomendar, bueno, no os lo voy a decir al final del video, os lo digo ya para que no nos vamos a liar. Taiko son dos novelas que cuentan la vida de Hideyoshi. Por ejemplo, esa es una novela que podéis empezar a leer por ahí. Pero si realmente queréis saber qué es lo que pasa con el castillo de Osaka y todo esto, os recomiendo que para saber del clan Sanada y de este castillo de Osaka y para entender mejor esta película, os veáis primero. sinceramente, Furin Kazan, que es una serie, y detrás de esa serie os veáis Sanadamaru y después ya os veáis esta película. Todo es encontrable en la red. Palabrita, que es encontrar en la red. A nivel técnico de la película, no lo voy a hacer muy largo porque es una película que lo más interesante a nivel técnico es, tenemos un color que va a estar destacado sobre todo por el color rojo de la bravura, de la fiereza, de la lealtad, de esa sangre roja que es de la familia como que te une, que es un pegamento que une, que te hace bravo, que te hace valiente, que va a estar representado por lo Sanada porque Sanada su color era el rojo y el oro, que son unas monedas y eso es su estandarte, o sea, una especie de monedas en concreto creo que son seis monedas, podéis leer la leyenda de cómo se construyó eso pero para eso podéis ver las series que os acabo de decir y enfrente tenemos el negro y el blanco que van a llevar las tropas de Tokugawa y por qué el negro porque el negro realmente representa en teoría aquí en esta película la cobardía la oscuridad el señor que se ha aprovechado de todo o sea, todo lo malo que podéis pensar lo representan las tropas aquí en esta película de Tokugawa dicho esto ¿qué es lo mejor a nivel técnico? tenemos los encuadres que se usan para las reuniones los planos cenitales para las batallas sobre todo los planos generales también para las batallas porque son unos planos abiertos para que se vea el número de extras que han tenido que utilizar en esta película luego tenemos algo muy importante que son los contraplanos que son en las conversaciones sobre todo las mejores conversaciones se dan por la noche entre entre las paradas que hay entre batalla y batalla porque el asedio Sanka se dividió en dos partes en la campaña de verano y en la campaña de invierno entonces entre esos entre esas pausas digamos vamos a encontrar esos planos y contraplanos que se usan más para los diálogos también tenemos también tenemos la cámara que va a estar girando que es una cámara rotatoria que va a estar girando según los personajes porque hay una escena de las últimas conversaciones que tienen todos juntos que están ahí que la cámara hace gira y va presentándote a todos los personajes y haciendo un brindis final también tenemos un traveling que es ya en la batalla última la del asedio final del ataque suicida de Sanada Yukimura en el cual se nos presentan todas las caras de los personajes de los 10 bravos más él y se nos presentan pues en un traveling enfocándonos en un primer plano en las caras de cada uno de ellos decir que esa escena final sí que se llegó a dar algo similar de hecho incluso se cuenta se le da más o menos por cierto que Sanada Yukimura y Ieyasu llegaron a cruzar espadas uno con el otro lo que pasa es que Yukimura y no os puedo contar más llegaron a cruzar espadas y a partir de ahí no os puedo contar más porque si lo cuento os corobo el final directamente entonces esta escena última es muy importante y está muy bien rodada para que veas puedas ver a todos los extras a toda la gente que participó en esta película como soldados de ambos bandos también pues tenemos unos polivisiones los polivisiones para entendernos es cuando se parte la pantalla en dos ya pueda ser por la mitad así o así en este caso va a ser así ¿vale? porque hay unas reuniones que para hacer más inútil todavía a Yukimura dentro de la película las reuniones que tienen con Yodou Noi Hideyori y los vasallos del clan Totoyomi se le pasa como una especie de pinganillo o sea un invento que mucho no tiene que ver con el asunto y ese pinganillo pues le van soltando todo lo que tiene que decir entonces hay una especie está el famoso polivision partiendo la pantalla por la mitad en horizontal no en vertical entonces lo ves ahí y se está diferenciando y eso sucede también en una conversación que tiene Yodou con Sasuke etc los encuadres se dan sobre todo en las pues también en las reuniones y sobre todo en las ventanas como que hay dos escenas de dos ventanas en una se ve a todos los que son del clan Totoyomi de ahí viendo como hacia el infinito que es al frente ese infinito es el frente del castillo donde está Tokugawa y Tokugawa también está encuadrado en ese momento para para responder en otro encuadre o sea dándole importancia a los personajes que van a tener a los personajes importantes dentro de la película y dentro de la historia de este asedio al castillo de Osaka que os puedo comentar más que el tiempo narrativo os lo voy a decir así claramente está dividido en tres partes primeramente para presentarnos la película el director juega con lo siguiente para ganar audiencia con la juventud y que se le haga entretenida una película de dos horas trece minutos cuando normalmente a día de hoy las películas están durando en torno a hora y media lo que hace es que hace una parte de anime y esa parte de anime es como una presentación de los diez bravos más a nada está muy interesante y se nos desvelan pues mucho de las técnicas y de las características personales de cada uno de ellos que luego en las conversaciones que os he comentado hace un momento se van a ir diciendo cómo es el carácter de cada uno de ellos un poquito más en profundidad luego la tenemos la primera hora después de esos diez minutos más o menos que dura la animación más o menos luego tenemos la siguiente hora que es más o menos una trama en plan de comedia y luego ya la última hora es un plano narrativo más más serio y entre medias pues el tiempo ha pasado porque pasamos desde el año 1614 al 1615 incluso o sea todo lo que dura el asedio ya luego os diré en concreto las fechas de cuando fue el asedio de la temporada de verano y la temporada de invierno en el asedio os lo dejaré ya en la caja de información para que lo tengáis claro de todas maneras en youtube y en otros lados o sea y buscando por la red vais a ver perfectamente las fechas de cada momento que pasa en la serie incluso la propia película tiene el narrador que te va diciendo qué es lo que pasa y cuántos clientes hay por si no queréis buscarlo pero bueno si queréis yo os voy a dejar ahí un poquito de información pero en la película lo dicen cuando son las fechas de cada uno de los acontecimientos importantes en esta serie qué más os puedo decir el aspecto el aspecto musical es interesante porque este aspecto musical que tenemos dentro de dentro de esta producción es increíble porque mezcla música temporal que no corresponde con una música clásica japonesa que es la que tenía que haber estado presente dentro de esta película mezcla un poco de de j-pop con j-rock o sea cuando digo j-rock digo música de rock japonesa música pop japonesa pero la música más interesante que la banda sonora la hizo el italiano Gabriel Roberto que ha trabajado mucho en Japón pues la música más interesante es al final en las letras de crédito que hay una canción que se llama Yumi Matsu una cantante que se llama Yumi Matsutoya que canta una canción que se llama Nokorimi en japonés y Embers en inglés es una canción preciosa con como muy épica como muy nostálgica y además está cuando ves cuando estás escuchando esa canción están las letras de crédito porque se escuchan las letras de crédito y es y son y es muy interesante porque lo que se ve es en un recuadro dibujos en estilo manga que te representan muchas de las muchas de las acciones o de los personajes que han habido de los 10 breaks durante la película entonces está muy bien lograda y muy bien hecha dicho esto que os puedo comentar más de la de la película pues no mucho más que la vais a disfrutar que la vais a encontrar buena vais a pasar un buen rato muy entretenido y que si queréis saber más sobre el castillo de Osata y también sobre el el asedio y los 10 breaks pues nada os dais una pasearita por ya no por google o por youtube o por eso sino por por los libros hay muchos en inglés que podéis encontrar sobre esto incluso hay producciones anteriores como si no recuerdo mal y si no os lo voy a dejar ahí específicamente en la caja de comentarios en la caja de información que hay una película que se llama The Sake of Castle Osaka o sea La Sake of Castle Osaka que es más histórica que esta pues nada más me seguís en las redes sociales que están ahí para que nos comuniquemos en el email me podéis comentar si si queréis saber más información sobre esta película o sobre la animación que pongo o sobre las series y dejarme muchos comentarios que la película vale la pena que está muy bien que la vais a disfrutar y sobre todo que me gusta leeros me gusta leeros quiero tener interacción con vosotros y nada más os dejo hasta el próximo vídeo que va a ser un un anime y espero que os haya gustado este muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo con el próximo vídeo